¿Qué? Y llegó ahí en terraza, ahí en terraza, caga Uff, me rompieron las 3, nada ¡No, perro! ¡No, para allá, porra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí miro, miro nivel 20 y porra! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esos juegos de este mes que regalan, que tal serán, Jordan? Eh, ¿cuál es el que ganan, perro? ¿Predator, Hitman? ¿Predator y Hitman? Creo que son Ese aguanta que lo preadeemos, perros, porque ese es multi El Predator Debe ser chivo, la verdad no sé El Hitman, sí para Play, perro El Hitman sí repelle, weón Es que esos, esos Hitman habrás jugado mal No, no jugaste, no jugaste Sí, papi Pero, nah Es que como eso cambió de productora El último que hicieron hace como 5 años fue una gonorrea Y estos nuevos Pile Malitos ¿Y ese cuál es el que regalan? ¿Hitman 2 o algo así? Hitman 2, pero esta nueva productora que... El 2 Dejamón 2, pero esta nueva productora que... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Marica! ¡Todos con shotgun, perro! Todos me han toqueado con esa puta... ¡Va a tocar, papi! ¡Várate, hagamos esta a ver qué tal! ¡Va a tocar toda la mierda! Estonia y... ...shotgun... ¡El meta, papi! Las esas no me gustan, por más que tenga daño... ...y ese hijo de puta burro para cargarlo pa' ahí... ...de la... ...de la... ...están cogiendo... No, la para... ¡Pero mira que pillen! Sí, exacto... ...y... ...hay una con el cañón, Liberator... ...yo creo que esa está más top, perro... ...y... Está llegando a nadie acá, paro? Se desviaron... No sé quién es ADR, de ahí... Eh, pero ultiamos rápido y pago en esa mierda de los atos. A ver... Pero no estamos jugando hoy en día, es el fin que estamos haciendo. Pues si. No estamos jugando, ¿eh? ¿Cómo estamos jugando? Pues si. ¿Cómo quieren? ¡Cállate aquí! ¡Dale ahora! ¡Dale ahora! ¡Dale ahora! ¡Está bien! ¡Tengo la más rocherita! ¡Vamos a romper! ¡Vale! ¡Vamos a romper! ¡Ruchero! ¡Vamos a romper! ¡No, no, no! ¡Vamos a romper! Y después le reclamamos a Joseph. ¡Ay! ¿Por qué Rusia está así? ¿Por qué se fue? ¡Tírala arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡Es marido! ¡Vaya! ¡Que láser es que hijo de puta! ¡Tay perra! ¡Es AMG perra! ¡Uf! ¡Me pega! ¡Dale series marido! ¡JG marido! ¡Catillo! ¡Suscríbete! Yo ahí me botó en tu hijo, ¿lo era o rebotando? ¡No te vayas! ¡Catillo! ¡Ahh! ¡Pues eso es otro tío! Pensé que se ha estrellado a ver con algo David, marica Vapi, toma, David Yo veo en estos y no les decía la que le decía a estos marica cuando se veron tres contra uno ¿Qué perro? Uh perro, ya lo he sacado Eh, balas Ah Balas, balas, compra balas Y hombre No tengo nada Lo peor es que El D-Crest también no toca prisión No toca prisión ¿Por dónde? El D-Crest también Tengo un CG Perro, la otra, la otra Vale ¿Quién necesita esto? ¿Quién necesita esto? ¿Quién necesita esto? El D-Crest también está El D-Crest también está Sí, pero es que es un D-Crest, pero... Ya me acostumbré, pero... Se me hace mal linda Pero... Se me hace mal lindita Pero si me hace que me mata más rápido De cerca, que el D-Crest Tal vez, ahorita tal vez por lo que la nerfearon Un poquitico, pero sí, yo creo que ya sí está más top Pero es que en ASUSM Es más horrible, güey, oye, si tienes una clase chingada La que yo puedo ver, baila Ah, perros, es más horrible Pues esta está decente, que yo es de su fusil Yo la OTS Es que es una OTS La OTS Sí Carro suave, escucha Ya, 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 ya Dale Tengo plata acá Uy, Pappen están dando ¿De dónde? ¿De prisión? Si es de prisión, puedo tirar un Cluster We need Recon, send a flyover UAB, enter in the AO Control Ahí hay una figura Para rotar Cluster, muchachos Lo de terremales, hijo de puta Ah, no mentira, no, ni tan mal ¿Qué? Vamos, vamos Vamos Marica, estos hijos de puta Es que, güey Ush ¿Tienes placas, Martín? Uy, la mirada mierda, güey Se me están dando arrega presión Ajá Y es que ahí vi lo tienen ahí en el culo Comen, actual Send Recon UAB, enter in the AO Siéntate, tía, esta mierda Como así quieres ¿Tienen plaquitas? Corros Hay gente, hay gente allá abajo Acá, 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 hay gente atrás acá Por pati así Ajá UAB UAB Yo ya estoy enero Si no, no. Ya no, yo arreglo ¿Pero qué no está arriba? Mira, mira Mira, mira ¿Vo a eso, no? Mira Ja, mira Mira, UAB Yo creo que ya negro, porque ya creo que ya negro No sé, estaba muy recolher ¿Cómo estamos aquí? Arriba gente Uy, David No, eso está en nuestro nivel de acá ¿Cuántos son? De acá afuera Uy, estos piros ya me vieron acá, güey No lo he visto, no hay allá arriba, ¿sabes? A la derecha, mira Cuidado, uno, está por ahí Por ahí Estoy ahí, uno Estoy ahí, uno Creo que hay dos, creo que hay dos Están arriba o abajo Ahí uno está arriba, es que arriba hay algo de este también, güey Sí, mira, ahí viene No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Mejor nada. No papi. Me toca yo. Sí, hijo de puta. ¡Arriba la caja! ¡Está bien! Con la rampa. Veía que es... Pero esa rampa es más fea wego. No, hay dos perros. ¿Vamos bien? No. ¡Aquí! ¡Uy! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Tenque, tenque, tenque! ¡Derecha! ¡Ahí a la derecha! ¡Derecha, tú eres! ¡No! Dice, ¿por qué me bajó, bro? ¡No! ¡No, o sea, que no me... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ayy! ¡Ay, señor! ¡Uy! ¡Uy! ¡Logran y yo ahorita lo cogí! Hay gente arriba. Pero están como... ¿Qué lo cogiste? O sea, si lo cogimos, sería poder por toda la izquierda wego, ni tratar de... ¡No! O sea, el pobre es una caja. Yo lo cogí y ni tiré uno. Aquí hay. Ahí abajo. ¿Y qué es el peco? Que p*** de mierda! ¿Qué m*** de mierda? ¿De allá? Y arriba. Juan, ¿De dónde salió? No, pero ¿Cuántos hay acá? ¡Ay, esa rata y p*** de que p***! ¿De dónde te metió? No, mami, que mierda, esto es todo, mami Rata, hace ya, hace ya Se estamos pusiendo muy placano por un lado Si, perros tocadas, no, pero es que mira eso Todos afuera, menos Baby y Joseph ya están a mierda también Si, perros, perros, perros Puedo, 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 puedo No, se está a casa también Está ahí la copia No, ya me sale de mi vida ¿No sale? ¿No sale? ¿No sale? No hay aquí, ¿qué? No, no te muestra cuánto No, no, ya sale un muerto de lindra Mucha gente está así Mira, mira, está allá, está allá No hay sin armas, ni mierda No lo estás allá, nada Arrago, tienes que ir Uy, qué bonito ¡Garré! Toma, Marti, te vas a sentar a la derecha ¡Rencaís! ¡No! Yo hay tres ¡Uy, mary! ¡Sí! Convértete en un arbusto... ¡Ao, papi! ¡Más al lado! ¡No! ¡Bueno, no! ¡Papia si! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡En serio, mierda! ¡No, no! ¡Muy, no! ¡Ay, no sé, güey! ¡No, no! ¡Ay, no! Maricae con la hora y tú con esa pistolita. Sí, el putano no es capaz de matar, pues, de verdad, maricuna. Ay, no. ¿Qué es lo más poderoso en lo que se ha transformado? ¿Qué es lo más poderoso en lo que se ha transformado en el chico bestia? Bien, pues yo creo que hay dos ocasiones en las cuales ha demostrado que no pueden ganar a mí. Otro cara que entrega. Sí, sí, bro. ¿Qué es lo más poderoso? ¡Suscríbete al canal! 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 Llamamos por esto Tiene uno por acá Buena, buena, buena Compra otro Tenemos uno por acá en verde No me marca nada Voy por esto Hay uno acá arriba Si iba cayendo Cayó acá como en tercer piso Verde Estaba abajo de ti yo Buena perro, ya no me sale Se me vuelve este hijo de puta Perro me vuelve Enrique Ah, está ahí en el tío Hágalo, hágalo, está por acá, está por acá Ahí Marti, derecho Ahí, ahí derecho, derecho, derecho Ah, sí Ah, pero que pasa Que no te dejas matar Como se debe Con finishing Jajajaja Jajajaja Palazas acá perros Ahí está en recargarme Ah, dale, dale Dale, dale David, no arranques tan solo Entonces después nos culean Porque rusheas así Te empiezas a separar Marica ¿Qué? Hay tantos Como hay zombis Lele a una fan, weón Jajajajaja Que mierda ¿Para dónde vamos? En azul ahí, en azul ¿Vamos para azul? Yo, arriba, allá abajo Y acá, mira Acá hay uno Se va con uno allá Otro Muerte Hay uno arriba, papi Arriba, arriba, arriba Arriba están Hay dos ahí Podemos rushear allá Podemos rushear allá ¿Dónde, dónde? ¿Arriba? ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! No hay ninguno en cruzca ¿Dónde está? No hay nada más de mierda Aquí hay ¿Dónde está aquí, venido? Buena Mira, acá hay uno ¿Vamos para allá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya caí uno, caí uno debajo de abajo, ¿visteis? Ahí salí corriendo hacia la tienda Uy este hijo de puta, está de lejos, está de lejos, está de lejos Está de lejos, está de lejos ¡Pues me ha convertido en la T-P! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Perro! ¿Qué es esa mierda? ¡No, no, no, no! ¡Buena, buena, buena! ¡Tenía que resargar ese Hicweblu, chaval! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Tenía que resargar ese Hicweblu, chaval! ¡Este Hicweblu está en el Hicweblu, está en el Hicweblu ¡Ah, hijueblu, ¿y mis armas? ¡No! ¡No, no me jodas que se buckearon! ¡No, no, no, no! ¡No me jodas, que se buckearon! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No están dando verlo! ¡Nomarillo en Brasil! ¿Estás de un mal? ¿En techo está? ¿Está bien? Sí, Pedro ¿Está bien acá? ¿Está bien? ¡Ah, sí, uno ya no murió! Te lo remate Tenemos una arriba, güey, güey Ya lo vi por acá Perros, vámonos, vámonos, la zona Man, ya avanzó Por derecha Dale, dale, dale Por derecha Maná No, 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 no No, no, no No, no, no There, no, no There está, no, no Míralo, míralo Buena, 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 perros Alguien me pone en manos Perros, ya quedan poquitos Full derecha Full derecha, full derecha Full derecha Full derecha, sí, 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 me gusta Me gusta Todos están a la izquierda Vamos a sacar cosas Vamos a sacar cosas Uy, a ver, ahí es Uy, a ver, ahí es Uy, a ver, ahí es Cluster, cluster Cluster, cluster ¡Batido, batido ahí! Buena, papi, buena Levantame, Marti, si puedes Buena, perro, buena Me salvaste Ve, 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 ve Ve, ve Empide, adivinen Viene, private Viene, pi gí. Por acá O,ят, mi jamás Compré un發現 Compré un發現 Hoy, hoy, hoy ¿Hay alguien? Cabe un peeledon Arriba, arriba, arriba Ian, arriba, jueven Ok, move it Ya abajo, eso Ahora tenemos acá, tenemos acá El otro es abajo, pero abajo, abajo Abajo, abajo, hay uno Sí, un reparto, abajo Abajo Verdad Verdad Aquí está, roto, roto, roto Abajo, ya Vamos a hacer un corte uno Ah ya no salgo Me están ripeando por ahí Sale uno, mira Otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está la casetica! ¡Buena! ¿Viste, viste? Tenía la materia oscura, pero... Seguimos, se va a ver con todo lo que queda en la nota, ¿eh? ¡Sake! ¿Viste, Jordan? ¿Viste esa materia oscura? ¡Uhh! Se ve la perro... ¿Qué hiciste? ¡La robé a alguien! ¿Era una MR que tenías? ¡Sí! Esa era la que yo llevé una MR en materia oscura Esa materia oscura no es ni difícil de sacar, weón ¡Mmm! ¡Bueno, perros! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Como quieran, perros! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!